Muy buenas a todos gente, pero hoy con silencio, con no mucho gritar, que estamos aquí, estamos en Saturno, a punto de asaltar toda esta instalación tan bien vigilada. Muchas gracias como siempre por estar por ahí, y nada, lo dejamos por aquí, os acordáis, misión principal, Saturno, la torre de combustible, por así decir, ¿no? Bueno, aquí hay un montonazo de gente y unos robots muy grandes, ¿eh? A ver si con el sigilo, vale, 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 vale. Joder, vaya fogonazos que pega, ¿no? No, 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 no. Hostia, gracias, tío, joder. Voy, 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 voy. De la que me ha librado aquí el amigo, joder. Por cierto. Un segundo mar. Es que acabo de ver esto. Vale. Que prefiero eso a la pistola, tío. Ojo, eh, hay buscadores Va, 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 tira a mar Adentro, adentro, adentro Perfecto Va hacia nosotros Solo se puede pillar por la espalda, tío Vale, perfecto Menudas malas bestias, tío Vale, veo a Izan Venga, no los han visto Vale Vale O sea, va, había algo mejor aquí Una de estas de mejora, ¿no? Hostia, Izan está dando buena cuenta de alguien Bien hecho, Izan, bien hecho Derecha a mí Derecha a mí Perfecto Uno en la puerta Más en el pasillo Son un montón Yo creo que a este sí A estos Nada, estos pasamos Vale Uf, no quiero Eso, lo que quiero Ojo Se han subido arriba, ¿verdad? O me lo ha aparecido a mí Vale 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 Pensaba que había más ruido, tío la antigravedad. Pero bien hecho, bien hecho, Omar. Cargadilla. Venga, adentro. Tú primero. Va todo demasiado bien, tío. Parece buena zona de aterrizaje. Hay sitio suficiente para descargar dos Raiders. Avisaré. Retribution. Aquí Raider 1-1. Tengo la zona de aterrizaje y muchas defensas. Solicito armamento pesado. Recibido. Cargamento aéreo en camino, Raider. Aquí hay un montonazo de gente. ¿En serio? ¿No me dejas? ¿En serio? ¿No me dejas bajar? Vale, espera un segundo. Tengo buscadores. Vale, tengo buscadores que lo podemos empezar a usar ya. Pero espera que pille una... posición diferente. Estaría bien que se pusieran... No sé, ¿me van a seguir ellos? No, que se queden ellos en su zona y yo disparo desde aquí y ellos desde allí. O incluso podíamos... Ese si no se fuera me lo podía haber cargado sin que nadie se hubiese dado cuenta, la verdad. Bueno, que empiece la fiesta. Empezar a buscar... Buscadora... 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 Vale, perdón. Esa me colé, no era buscadora. Vale, estamos. Estamos. Las buscadoras quedan guay, tío. Ahora voy. Es que quiero mirar... Había buscadores... Por aquí, ¿verdad? Vale. Las buscadoras mola, tío. Porque las tiras se quedan contigo y te van protegiendo. Mola. A ver. Cuéntanos. Raider a principal, baliza colocada. ¿Podéis aterrizar? ¿Me oís? Recibido. Fuerzas en camino. Llegada en tres segundos. Aterrizaje en tres segundos. Apartad de las balizas. Los raibes bajan. En cuanto esto esté despejado, subiremos a la torre de combustible. Si detonamos esa torre de combustible, el SDF se quedará sin gasolina. Esa es la idea. Oh, vehículos. Vale. ¡Joder, sí! ¡Esto es lo que a mí me gusta! ¡Joder! ¡Estamos leyendo junto a eso! ¡Sargento! La ingeniera marcado incluyó esto con el blindado. ¡Dijo que era un regalo para el capital! ¡Ethan, ¿qué tenemos delante? Un tanque de combate C12. Control de fuego manual. ¡Joder! ¡Tonto! Pero potente. ¡Tonto! ¡Jeje! ¡Seguro que está de nuestro lado! ¡Esperamos que sí! ¡Es como una versión más molona de Ethan! ¡Eso no tiene gracia! ¡Jajaja! ¡La estación está a medio kilómetro por ese cañón! Seguid a los blindados y no os separéis Mi equipo conmigo, ¿entendido? ¿Entendido? Tenemos una estación que tomar Por la puerta, manos a la obra ¡Adelante! Mola, tío ¡Qué bien! ¡Joder! ¿En serio? No Cierro el pico y... ¡Serás capullo! No nos metas miedo ¡Joder! ¡Joder! Oh, yo dirijo Amigo C12 Dale escalla Así se limpia Vale, el va autónomo Lo único que yo le puedo decir Cuando lanzar los misiles, ¿no? Mola, tío Va Son poquitos, pero Ojo, ojo Arriba Vale, saca la cabeza Vamos, asómate 1, 2, 3, 4 Ahí te mando amiguitos C12 En ello estamos En ello estamos En ello estamos Que no quedan demasiadas No, vámonos No, vámonos Solo veo un par No, 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 no No, no, no No, no, no Derecha Había alguien aquí, ¿no? Purari A ver, ¿qué vemos? Aquí Me parece un buen sitio Donde atacar Vale, avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Buena, Izan, buena Venga, hombre Muérete ¿Listo? ¿Dentro? Vale, avanzamos Ojo que viene aquí Dime que tengo Dime que tengo Vale, dale escaña Dios Es una maldita máquina De matar Sí, señor Qué narices va a venir de ahí Ojo Eh Claro, lo que pasa es que daño a las dos, ¿no? Daño a los dos Vale Vale, fuera Necesito una cosa Esto Porque no hay munición, ¿verdad? Por aquí ¡Guau! Vale Claro Se van a cargar O sea, van a embestir Con el blindado Al Al Su C12 Y con esto Eh, eh, eh Tranquilito Lo que pasa es que yo ando mirando Si hubiese una caja Pero no la veo, tío No hay caja de munición ninguna Es que no quería dejar el francotirador fuera, tío Pero no queda otra Vamos, dime que Vale, veo, veo Veo donde hay misiles Pero Como subo Como subo Como subo arriba, tío No, 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 no Me voy, me voy, me voy, me voy Aquí está nuestro colega El C12 muerto Ah, vale Vuelven a estar aquí Vuelve a estar aquí Pasa que no le estoy dando En las mismas No le estoy dando todo el rato En la pierna, por ejemplo Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Uf, la granada Vale, cañón fuera Saltar encima ¿En serio? Vamos a cortar el cable rojo Como siempre ¡Guau! Ven aquí, hombre Esto va a doler mucho No, tío ¿En serio? ¿No le he dado? Cuando decía que iba a doler mucho Me refería a él, no a mí Vale, estupendo Y yo aquí con una Con una maravillosa Mina de espuma Que crea una Que crea una de estas Una Si lo diré Una cobertura, tío Que molan, eh La verdad es que está chulo Vale Pues hazlo A ver si aún Nos es de utilidad ¿Está bien? ¿Está bien? Recibido Atención, Sato Dirigidos a la torre Con los glistados Fiver Rider Estamos en la zona Mantened el apoyo aéreo En espera ¿Cómo? Eh Bueno, no funciona Si no funciona ¿Cómo es que nos ha respondido negativo? Que narices O el suyo Hostia La Olympus Estamos muy jodidos Pero mucho Joder, es gigantesca, tío ¿Puede correr? Sí Ve, Izan Vamos, 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 vamos Vamos Guau, 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 guau Uff, vale, no Creo que ocultarse detrás de nada Es lo importante aquí Aquí lo importante es correr Lo intento, lo intento Voy, 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 voy Pensaba que había que ir más adelante Voy Vamos Oh, venga, en serio Vamos, vamos Adentro Todo es bien, tío Más o menos bien ¿O qué? Adiós, C-12 Puto loco No vamos a morir de rodillas Ni aquí ni en ninguna parte Debemos irnos antes de que nos ataque Esperaremos aquí al apoyo aéreo Negativo Quiero una bandera en esa torre Núñez ha muerto Estamos solos Vamos a atacar con lo que tenemos Ahora o nunca ¿Esa es tu recomendación, sargento? Así es, señor Eliminemos esa torre de combustible Es nuestra misión Es lo que vinimos a hacer, ¿no? Sí, pero hay que ir Vamos Algo útil por aquí Nada, ¿no? No No Vamos No hubiese venido a vivir una maravillosa caja de munición Pero Venga, va Tengo Tiene pinta de que aquí va a morir alguien Y Omar ¿Qué? Lo veremos Lo mismo te digo, payaso Tengo la sensación de que Omar va a morir, tío Tengo la sensación de que va a morir alguien Y el importante, prescindible Yo creo que va a ser Omar Y no me va a molar No sé No lo sé, no lo sé Venga, va Vamos, Ethan Buah, chaval Vaya Es que Mira a Retribution Lo pequeñita que es, tío Gracias No sé yo que vamos a poder hacer contra esa monstruosidad Vale El efecto estrella de la muerte Y mientras la Retribution Que entretenga Como pueda la Olympus En serio Uff No sé yo A ver Que darse mucha prisa Buen trabajo, Marines Los Scars se ocuparán del resto Vale Remantad de la faena Ves que nos juntamos orgullosos De acuerdo, sargento Ponte la pintura de guerra, reyes Vamos a reventar cosas Y nos volvemos a casa Ojo, ojo Se nos está atacando un enemigo ¿Dónde estáis? Uno, uno, uno Nos están atacando Vamos, salimos para ir hacia ahí Vale Vamos a intentar llegar a la turbina Ven con nosotros Cúbrenos Venga aquí No corras tanto Uff Vaya mega cuelgue Venga, eh Jueguito No me fastidies Aguanta Vale Fuera Más Una puta Ya lo veo Vale Vamos a probar mi cañón De Vamos a probar el cañón De Energía Ojo Bengalas Hostia Tarde Esa es tarde Necesito reabastecer No tengo misiles Vale No Creo que no hay reabastecimiento Que valga aquí Vale Estamos Ok Puedes abrir la turbina Desde dentro Adelante Aterriza Vale Hola Lo intento Vale Lo intento Lo juro Hola Aleluya Vale Dios Como mola el sitio Wow Eso le llamo yo Cúbreme Vale 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 Es cañazal Vale Pensaba que cambiaba Ah vale Claro Iba a decir Cambiaba automáticamente Cuando te gastabas una granada Al otro tipo de granada Que llevaras Claro Y lo hace Vale Vale No te preocupes Y lo hace Pero claro Es que me he quedado sin granadas De todos los tipos Posibles Por detrás ¿Por detrás Izan? ¿En serio? ¿Hemos dejado Alguien vivo? Va Adentro Va 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 Vuela por los aires Grandullón Y Zansi Eso quédate mirando Tú a tu ritmo Ya sabes Sin forzarte Y eso No veo No veo municiones No veo granadas No veo ¡Uah! ¡Hola! Vale Nada de nada Estaba mirando A ver si había algo Que pillar Pero veo Que no Vamos Listo Dale caña ¿No? Tú puedes Ya Sal Hostia Hay que salir De aquí Aterrizamos Por aquí Vamos a ver El camino al revés ¿No te había matado Antes? Pesado Vale Voy 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 Vámonos ¿Cómo le habrá ido La retribución Tío? El Gator No ha dicho nada Pero Es que No se me ocurre Qué hacer Contra ese mastodonte La verdad Venga Vuela 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 Y ahora Lo importante La red ¿Qué? ¿Cómo están Los demás? Ahí viene ¿Cómo? Somos dos Conseguimos librarnos De la Olimpusa En la capa de nubes Bueno Salgamos de aquí Antes de que vuelva Listos para irnos Raider Cuando quieras Ya mismo Venga Nos largamos Sistemas de lanzamiento Activa 2 Larguémonos Ignición Danancias normales Retribution Partimos Recibido Iniciando Secuencia de impulso Vamos a poder Vivir tan fácil Pasando por 19.000 Acelerando Entendido 35.000 A 1,5 No No es tan fácil No es tan fácil No, 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 no No, no El capitán Está herido Apártate Apártate Estoy sin controles Cagamos La tenemos Justo detrás Venga No me fastidies Sé que yo he dicho Dios Yo he dicho que alguien iba a morir No podemos ser nosotros Wow ¡Vamos a saltar! ¡Salta! ¡Uff! ¿En serio, tío? ¡Ostras! 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 ¡Afirmativo! ¡Yo soy el guapo, señor! ¡Sin duda! ¡Esto parece el final del viaje, compañero! ¡Creo que tengo miedo, señor! ¡Yo también! ¡Bienese conmigo, señor! ¡Señor! ¡Capital! ¡Capitán! ¡Buah! ¡Capitán! ¡Qué buena, tío! ¡Sí, señor! ¡Qué pedazo de escena! ¿Nos recogieron? ¿Volvieron? Reyes está despertando. ¡Eso es marinero! ¡Abre los ojos! ¡La Tigris! ¡Capitana Ferrande, la Tigris! ¡La Tigris! ¡Pulso estabilizándose! ¡Niveles de gases correctos! ¡El jefe Brian Lynn es médico en la Tigris! ¡Uff! ¡¿Dónde está Izan? ¡Estoy aquí, señor! ¡Estás en una lanzadera de mi nave! ¡Te llevamos de vuelta a la Retribution! ¡Ostras! ¡Mi nave! ¡Mi gente! ¡La Retribution está en buenas manos! ¡Sentadlo! ¡Está ahí fuera! ¡En todo su esplendor! ¿Dejó atrás al Olympus, entonces? ¿Quién contactó contigo? La Teniente Salman solicitó un equipo de recuperación. Dadas las circunstancias, estimó que era demasiado arriesgado. ¿Rains no autorizó el rescate? La guerra no tiene amigos. Quizá mi motivación fuera egoísta, pero no tengo intención de luchar solo aquí. Envié un piloto y dos observadores a tu última ubicación conocida. ¿Cómo compensarle la velocidad radial? Fricción dinámica y algo que habíamos olvidado. Suerte. Tuvimos que abrir los brazos de Ethan. Estaban congelados. Protegiéndote hasta el final. ¿Cuánto valor, Ethan? Más bien terror, capitana. Eres muy humilde. Cinco segundos para atracar... Buah, qué pedazo de escena. Sí señor. Tú y yo somos una hermandad de dos. No podemos perder la otra mitad. Bienvenido a casa, capitán. Qué bueno. Ha sido más allá del deber, Ferran. Un riesgo calculado, teniente. Voy a regresar a la Tigris. Volvamos al trabajo. Cuida bien de él. Capitán, por favor, sé cuidar de él mismo. Ethan, ve a ver a Maca Ingeniería, que te revise. ¿Y qué pasa con usted? No te preocupes por mí. Intente impedírmelo. Ja, ja, ja. Qué bueno. Salt. He oído lo que... ¿Listo? Siempre. Tu tripulación espera. Guau. Sí señor. Sí señor. No voy a decir que me parece mejor que otras de las míticas escenas de la saga, pero está a la altura, eh. De míticos momentos en la saga, que no voy a contar por tema de spoilers y tal, pero bueno. Todos los conocéis, de los primeros, sobre todo. Que había momentos muy grandes, eh. Incluso los de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando. Que es donde empezaron los verdaderos momentos míticos. Pues eso. Sí señor. Momentazos muy grandes. Qué bueno. Qué pedazo de escena. Yo os digo, daba por hecho lo que os decía, ¿no? Daba por hecho que iba a morir alguien. Porque tenía toda la pinta que en esta misión iba a palmar a alguien importante. Y pensé que sería Omar, tío. Y ya al final digo, pues igual se cargan al prota aquí a mitad de tal. Que... Que bueno. Que tampoco me sorprendería. Vamos a dejarlo ahí. Uff. Por los pelos. Por los pelos. Joder. No sé cómo lo has hecho Gator, pero bien hecho, eh. Y a ver qué tiene que decir el jefe. Sí, sí, sí. Oficial. Pasa al almirante al despacho de operaciones del capitán. De acuerdo. Conectando. Ahora vengo. A ver qué nos cuenta. Raya. Nuestro equipo completó la evaluación forense del activo del SDF alian Raya. Hay un dispositivo colocado en su interior. ¿Cómo? Un transpondedor. Y está emitiendo ahora. ¿Qué mensaje envía? ¿Para qué? Se desencripta. Entre tanto, informé a la teniente Salter de las novedades que nos requería. La guerra continúa, capitán. No admito la derrota. Corto. ¿Para qué quieren localizar a Raya en cualquier momento? ¿Por qué tener localizado todo el rato a Raya, tío? ¿Para qué? Supongo que daban por hecho que lo... ¿Detendríamos? No sé. Hombre, yo me imagino, no lo sé, pero yo me imagino que si detectan que está... Emitiendo algún tipo de señal lo llevarán o estará fuera de... No sé. Lejos de cualquier parte. Quiero decir. No sé. Vale. Vamos a ver qué tenemos. Un poquito de calma después de la pedazo de escena. Vale. Informes. Agua incendiada, que lo hemos hecho. Datos personales. ¿Qué tenemos nuevo? No hay nada nuevo, ¿no? Yo creo que todo esto lo hemos... Ah, vale. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Que me he saltado bastante. Desde aquí. Desde cuando nuestro rescate fue denegado. Y gracias a Dios, Salter y Ferran se saltaron todo este rollo de las órdenes. Retribuson a Tigris, jefe. ¿Me recibís? Adelante, Retribuson. Capitana Ferran. La Retribuson se ha enfrentado a la Olympus en Titán. Han alcanzado el Yakal del Comandante Reyes. Y Zaniba a bordo. Han eyectado. Ha ordenado a la 141 que salga de la zona de combate. La red estaba bajo fuego intenso. El puente ha preparado el salto y ha desconectado. Lo hemos abandonado. Sin armas ni cobertura. Lo siento, teniente. Cumplías órdenes. Y sigo en ello. He pedido a Stratcom que monte un rescate. El almirante Reyes se ha negado. No arriesgará a cinco hombres por dos. ¿Qué puedo hacer por ti, teniente? Reyes me ha prohibido enviar efectivos. En cambio a ti no. Encuéntralo, Ferran. Llevo diez años de servicio con ese cabrón leal. Me ha salvado tantas veces que ni me acuerdo. No puedo hacer esto sin él. Sí que puedes, teniente. Pero no quiero. Yo tampoco. En términos puramente matemáticos es un error ir a por él. Pero hoy ya hemos enterrado a 19 comandantes. Envíame sus últimas coordenadas conocidas y veré qué podemos hacer. No te prometo nada. Te informaré en breve. Jefe, corto. Menos mal, anda. Menos mal. Enlace lunar. El aeropuerto vuelve a estar operativo o algo así. Los enfrentamientos en la superficie de la luna han llegado a su fin. Después de que las fuerzas del asado hayan recuperado el control del puerto de enlace. El complejo portuario lunar es la principal terminal de pasajeros y de carga comercial de la tierra. Vale. Deben ser las noticias. Claro. Son las noticias que yo vi. Claro. Son las últimas horas. Las noticias que yo vi en la sala de descanso. Pero aquí repetidas, ¿no? Claro. Vale, vale. Son las noticias que yo vi en la sala de descanso, pero repetidas. Vale, vámonos. A ver. Supongo que ahora se habrán abierto otras cuantas misiones secundarias o algo así. Este tío es... Es un actor. También puede ser. Me recuerda. Ahora que le acabo de quedarme dos segundos mirándole fijamente, me suena a un actor de tele, creo. No sé. No lo sé. A ver, ¿qué tenemos? Muchas gracias. Tenemos algo en Saturno. Vale, aire aire es esta, ¿verdad? Vale. Escuadre de Ajax. Tiene una emboscada a los cañoneros de la SDF. Ataque con Jackal. Vamos a hacer esta. Hombre. Los Ajax del SDF repostan en la superficie de Titán. Tras la batalla aérea contra la Olympus Mons, no esperarán volver a vernos allí. Contamos con el elemento sorpresa. Vayamos allí y ataquemos. Después de lo mal que lo acabamos de pasar allí, además, y en un Jackal, pues no sé. Pero vale. Los tenemos cuadrados, punto. A ver, ¿qué tenemos? Ametralladora láser. Cañón láser. Mejora de casco, ¿no? Perfecto. Nos vamos. Venga, vamos a dar caña. Oscurezca la nave. Envíen los informes necesarios al control central. ¿Volvemos a Titán? Hay que hacerlo. ¿O intentarás volver a casa con nosotras? En un momento fuiste tú la capitana. No es lo mío. Qué pena. Pensaba ascenderte. Jajaja. Tenés sus ojos desde la red, señor. Las naves de abastecimiento tienen esta capacidad limitada de combate. Las amenazas principales son los Skelters y los Seiya. Recibido, Ethan. El SDF casi nos liquida ahí arriba. Nos vengaremos, señor. Por supuesto que nos vengaremos. Vale, en principio va a ser Skelters y... y Ajax. Niebla espesa. La torre tenía razón. Deberíamos estar cerca. Afirmativo. Está justo encima. Les estoy señalando la posición en los HAT. Veo muchas naves. Cuento 5. Permiso para atacar. ¡Aquivilladlos! No, no. No te escapes. No te escapes. ¿Quieres a tiro su ella? Sí. Uno fuera. Vale. Vale. Vengalas. No. No. Vale. Otro fuera. Vale. Cambiemos a la ametralladora y vamos a darle un poco de caña a los cazas. Tres cañoneros malas en el radar. ¡Guau! ¡Guau! Una vez que los Skelters estén fuera... ya tendremos vía libre. Vale. Vale. Y son un montón, por cierto. ... Quedan dos, ha dicho Creo que quedan dos Skelters, me parece Cómprate unas bengalas, colega Queda un Skelter Vale, perfecto Se lo cargan ellos, estupendo Cañón Sí, vamos a pillarle por detrás, vamos a darle al motor No te escapes Ojo que le damos un besito o algo Le damos un besito, me acerqué demasiado Ah, desde el principio supongo O me vas a... Ah, vale, no, no, no es desde el principio Hostia Vaya beso que le acabo de meter No sé, este parece Este parece que tiene un Casi parece que tengo un imán Muy directo a él como si... Vamos Vale Dos ases, vale Necesito recargar ¿Será la máquina capaz de cargarse algún... Bueno, estoy por ir Antes de ver a las... Estoy por ir a por ti Estoy por cargarme antes el cañonero Exacto Vale, veo a los ases Vamos Vamos, 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 vamos Vale Sergio Gil Fuera No sé realmente ¿Los nombres serán de gente de desarrolladores? ¿Serán fans o...? No te escapes Ven aquí Te tengo No Ah, lo perdí Ah, vale Perdona Siempre se me olvida que tengo que aterrizar En la retribución Ya voy, ya voy, ya voy Voy, voy Estoy volviendo Tranquilo, ya Estoy en ello Lo juro Vale Perfecto Mira, así nos quitamos el miedo De casi palmar en el espacio con Iza Perfecto Vale, veamos la... No sé si había otra en Mercurio Vale Que debe ser un asalto, ¿no? Me imagino No será un combate aéreo Como esto Claro, el rollo de las naves Le da la excusa perfecta como para añadir misiones de estas, ¿no? Misiones cortas, secundarias, rápidas y tal Que alargan la vida del juego Que alargan la vida del juego y te desvían un poquito, te distraen un poquito de lo que es solo la misión principal Y súper espectacular, todo ahí sin parar Está bien Amén Vámonos Vamos a buscar a Sergio Gil Sergio Gil Sergio Gil y Demian Nichols Si no recuerdo mal Nuestras dos últimas víctimas Vamos a ver si Cuenta algo de ellas aquí Mira, Demian Nichols Este es uno Formó parte del ejército que conquistó Titán Y casi todas sus bajas confirmadas fueron de civiles Pues durante los bombardeos Bombardeos, perdón Se centró en los blancos fáciles de las viviendas Será hijo de su madre Y Sergio creo que era un piloto normal, ¿puede ser? Sí, aquí está Bueno, piloto, un teniente, vamos As de la aviación y comandante de escuadrón del SDF Los datos identifican a Gil como el combatiente aeroespacial de Skelter Más diestro Pues amigo Hasta luego Vale Vámonos a Mercurio A ver si nos da tiempo a hacerlo Lo que haya que hacer aquí Mercurio Ah, vale, es misión principal Vamos allá Reconocimiento armado para evaluar la instalación minera de la UNSA Vale Primas para reconstruir la flota El envío de hoy nunca salió A las 18.00 perdimos las comunicaciones Y no hemos podido volver a hacer contacto Disponen de protección Mecanizada, protegen todo con bots La misión es valorar lo sucedido e informar al almirante de inmediato Reconocimiento Nos regala una facilita No te creas Ya ver, veremos El asteroide no está donde debería Su trayectoria se aleja de la órbita natural Un rastro de radiación ¿A dónde lleva? Hacia el sol, señora ¿Cuán cerca? Justo antes del límite operativo Joder Si las reparaciones resisten Lo conseguiré Intentémoslo, señor Agarraos, sí Tenemos la nave a medias Y vamos a saltar A un sitio peligrosísimo Pues que viento Muy cerca del sol Claro, es mercurio Buah, chaval Buah Margen de error 1% Muy bien Joder ¿Qué es el asteroide, Gator? Mis coordenadas serán de interceptación Vesta 3 estará Justo ahí Así es Vesta 3 justo aprobado Vale ¿Cuál es su velocidad? Lo estamos siguiendo Excelente, Gator Vaya Buen trabajo En fin Uts, dile a Omar que estén en la cubierta de vuelo en 3 minutos Gator, prepara un Raven El timón es tuyo Salt, vienes conmigo Vaya pedazo de salto, Gator Sí, señor Vale Pues la retribución poco a poco se va arreglando Pero joder Menos mal que tenemos a la gente que tenemos aquí Si no ¿Cómo te sientes, Ryder? ¿Cuál fue el recuento oficial, Salt? ¿De qué? Del ataque del Olympus ¿A cuántos perdimos? A 16 Ya oíste a Mac Esto no es fácil Trabajemos Tengo que acordarme siempre De ponerme a mirar aquí Porque la parejita de La parejita del choque de manos Siempre están ahí Van a ser un clásico Entre los de la choque de manos Y la Y la friki de De la realidad virtual Tenemos una gran Gran tripulación Sí, señor Va Cuéntame ¿Qué es eso? Es un EIDAR Un dron con adquisición automática De blancos Dispara lo mismo que usted La jefa está en su salsa Gracias, jefa Tempestas, solo hay distancias cortas Y terreno escarpado Vale Y los nuevos ATAD de Mac Como ayuda adicional Drop volador personal Con inteligencia artificial Avanzado En el asteroide Trabajan bots mineros Podría ser útil Me quedo con lo que me das Perfecto Vámonos Eso te irá bien Lo vamos a dejar por aquí Según empecemos Creo Poquito más vamos a avanzar Me temo Pero bueno Lo dejamos Lo dejaremos Justo al llegar Digo yo Vamos a salir Algo habrán hecho Los de la SDF ¿Quieres que llame a la jefa? Mejor que no Jefa ¿Cómo está un piloto En una tormenta? Dígame Totalmente sé Sabias palabras Su Raiden está En el muelle 2 El sargento Y sus hombres Los esperan Al capitán Gracias jefa Las derrcciones Esa cosa mola un huevo Nos están cachondeando Los soldados De los marines De estos Me dan un paseo Como voy a parar ahora Antes de empezar Bueno antes Cuando lleguemos Y tal Bueno Vale Vámonos Por cierto He perdido A Vale En el transporte ¿No? Vale Si Vamos en transporte Estaba buscando Mi yacal ¿Qué tal señores? En el fondo Es que hay bien ¿Qué tal Omar? Todo bien Sigo en pie Sargento ¿Cómo estáis? Mag le está revisando Cabra Resistente Es nuestra ventana Raider Vamos Sobre el objetivo Teniente Salter Adelante Impulsores en 3 2 Los de la SDF Hicieron algo Para desviar Todo el asteroide Creo Han hecho algo 900 grados Al sol Joder Llévanos a cubierto Vale Una baliza Nadie puede sobrevivir A esto No lo sabemos Instalaciones destruidas Volvamos para poder Informar a Reigns Busquemos un sitio Para aterrizar Eso no es recomendable Sargento Uno elige la misión Capitán No a ella A ti Vamos a bajar Búsqueda y rescate Sí señor Veo un hangar al frente Podemos posarnos dentro Simpson Hazlo Vale Voy a bajar Supongo que su intención Era destruir Todas las instalaciones Para que no pudiéramos Recuperar material Y reconstruir la flota Pero no sé No sé Va a ver Va a ver Que encontramos Bueno Supongo No sé si No me he fijado Si ha habido Punto de guardado Vamos a dejarlo Por aquí Gente No sé muy bien Donde habrá guardado Pues supongo que guardará Antes de que yo coja El impulsor Supongo Y si no Bueno Repetiré yo la escena Esta mañana Ahora voy Que me estoy despidiendo Va a tener que ser Mañana Querida Nora Nada gente Muchas gracias No lo siguiente O sea Infinitas Sed buenos Y mañana nos vemos Nos vemos por los vídeos Vamos a ver